Estas son las imágenes captadas por pobladores del barrio Sor María Romero de la ciudad de Matagalpa, cuando un voraz incendio arrasaba con la vivienda de don Leonel Ramos, el que señala a su yerno de haberle pegado fuego. El mismo yerno, el mismo yerno que yo tengo, pues supuestamente, que ahora la desconozco como yerno de cabrón, me quemó mi humilde casito que yo tengo y aparte de eso que yo soy descapacitado. ¿Pero por qué se la quemó? Por estado de ebriedad, seguro, de excursión con mis niños, no sé, pues. Yo mire cuando el camión, él lo metía ahí adentro del chunche y después sacó gasolina y le prendió fuego a la casa. El afectado sospecha que todo se dio por vengarse, ya que la noche anterior al incendio llegó en estado de debilidad y castigó a una menor, por lo que intervino para evitar el castigo de la criatura. La moración le dio con esos cables eléctricos y yo le quité el cable como pudo, después con mis otros hijos. Desde la noche penqueó a esas niñas, ahí andaban la espalda bien reventada. Una niña de presión. Sí, a las tres gritaban pidiendo ayuda a las niñas. ¿Él andaba celoso por algo? No, parece que andaba bolo. Dentro del inmueble estaba un auto, el que se vio afectado por las llamas. Bomberos llegaron hasta el lugar para evitar que el fuego se propagara a casas vecinas. Los lugareños se unieron para brindar apoyo a la familia. Toda la estructura es de zinc y de madera. ¿Todos los encendios se quemaron? Sí, prácticamente todos los materiales que ellos tenían ahí adentro se les quemó todo ahí. ¿Se dice que fue provocado? Desconocemos por los momentos si haya sido provocado, desconocemos, pero ahí está en investigación todavía. En enero, pues vamos a ver qué podemos hacer para que esta familia pues hoy esté recuardada en algún vecino. Al cierre de esta nota se conoció que la persona señalada de provocar el incendio fue capturada por la Policía Nacional y puesto tras las celdas preventivas. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.